hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de picotazos hoy va a ser otro capítulo triste si visteis el capítulo anterior de las velutinas del problema que estamos teniendo con las velutinas pues el capítulo de hoy es el desenlace de lo que está pasando con ella vamos a ver una colmena muerta literalmente además si nos seguís desde el principio si nos seguís desde hace tiempo o si nos seguís desde hace poco pero habéis visto nuestros capítulos nuestros capítulos del principio en los capítulos en los primeros capítulos del año nosotros empezamos con cinco colmenas bueno de cuatro colmenas y un núcleo recordaréis pues está la que se ha muerto es la que nosotros llevábamos la 3 la colmena número 3 vale se ha muerto porque se ha muerto la colmena la 3 fue una colmena que se enjambró qué pasa qué quiere decir eso que la reina vieja la que estaba funcionando se va de la colmena se va con unas cuantas abejas con unas cuantas abejas se va y crean una nueva reina qué pasa que esa nueva reina está sin fecundar y esa reina tiene que salir al campo a echar un casquete con los zánganos y de esa manera se fecunda sólo lo tiene que hacer una vez qué pasa que estando las velutinas así según salió por la piquera ras y sin y sin reina se muere sin reina se muere esa colmena le había metido yo una vispilla pues a ella le pico una abeja estamos ahora cazando velutinas porque grabamos el vídeo y llevamos un rato grande cazando velutinas y después grabamos la entradilla pues a ella cogiendo una velutina de enfrente una piquera le dio un golpe a la piquera y le picaron pero bueno eso pasa eso pasa una rabia que te mueres porque las vienes a salvar la vida a cuidar ya tal y encima todavía te llevas tú picotado pues eso a esa colmena le había metido yo una una celdilla de reina de otra de otra colmena y qué pasa nació esa reina nada al salir a fecundarse con las velutinas que hay la cruzó la velutina la partió a la mitad y a tomar por culo y qué pasa y yo cuando fui hoy cuando fui el otro día a verlas así en una revisión porque digo yo y está está muy parada es normal que estén un poco paradas en ese de reemplazo de reina de tal digo hoy está está muy parada voy a mirar nada vacía vacía una colmena que yo le tenía cariño coño empezamos el año con ella es de las que de las primeras para que no me entendáis es de las primeras joder era nuestro bebé inicial me da mucha rabia porque es una colmena que empezamos con ella empezamos el año con cuatro colmenas y esa era una de ellas sabéis los primeros capítulos la ilusión con la que estábamos con las cuatro colmenas como si fueran 500 y nada y ahora la 3 si veis los capítulos del principio vea 2 os lo recomiendo porque seguro que veis el avance del canal y demás pero nada que da mucha pena da mucha pena y vais a ver cómo está la colmena vale vale nada que ya no hablo más lo pasamos directamente a enseñaros cómo estaba la colmena vale chicos pues vamos a ver vamos a ver cómo se ha quedado esta verdad porque yo tampoco tampoco lo sé sé que está vacía pero no sé no sé cómo mira chaval tiene un montón de como de araña o de polillas esto está más proponizado que cristo a veces se les daba bien ostias mira rompió el cuadro lo has visto mira bueno lo veis vosotros no se ha roto aquí el cuadro de hacer palanca me cago en la hostia yo pensaba reciclar estos cuadros que están más nuevos mirad hombre mirad ya se ha reventado el cuadro luego le tendré que poner unos mastillazos abajo bueno este también lo fío este tolamio que tenía león sepado mira una velutina anda por ahí vamos a ver mirad esto que está curioso mirad aquí veis todo esto se ve mami todo esto es aquí en esto había miel operculada ya cerrada y al ver que estaba a ver las otras abejas que estaba vacía pues vinieron y se la robaron sacaron quitaron la capa de cera que lo cubría que es eso y sacaron toda la miel por eso el cuadro está vacío una penita verlos así la verdad que me da mucha pena la verdad que me da muchísima pena mirad aquí un poco de esto como de araña o de polilla aquí hay un poco de polen y aquí un poco de polen pero nada muy poca cosa mirad aquí cuánta está grabando mirad aquí lo que hay mirad aquí lo que hay una hija de puta de polilla mirad un montón aquí como de polilla mira estaba aquí la polilla en esto que este cuadro como está estirado y tal lo aprovecharé a meterlo en en alguna alza o lo que sea los que se los que pueda aprovechar para meterlos en una polilla mirad ahora pero szerido mirad ahí te pillaste ay te pilla jaja 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 este cuadro va a ir para la caldera para fundir cuadro para fundir cera para fundir y nada más aquí se ve por el rojo en este de aquí si, es como rojo como este va a ir para la caldera eso es polen, polen rojo mira una velutina mírala, mírala, mírala delante de mi puta cara mira otra la prima, la hija de la gran puta prima esas son las causantes de esto mirad para que veáis aquí polen amarillo y polen rojo ¿se ve? yo creo que sí no sé si las veis pero yo os digo yo que está lleno qué pena ver las polen rojas ¿qué vamos a hacer, macho? mirad lo que hay aquí mirad un capulluco de estos de polilla ay, qué lástima mirad aquí polilla polilla y polilla qué lástima mira cuánto polen esto los voy a dejar aquí un poco más para ver si cogen el polen o qué las otras de las otras colmenas que quieren venir aquí que quieren venir aquí y coger el polen mirad de este lleno de polen mirad ¿lo veis? ¿se ve, mami? sí, sí ¿quieres enfocar para aquí abajo? mira sí, se ve se ve eso es todo de cuando vinieron otras abejas a destapar la miel que estaba aquí tapada pero nada da una pena mirad este cuánto polen tener mirad unas colopendras fuera 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 mirad este cuánto hay sumo polen este igual lo cojo y se lo pongo para que se come el polo lo que pasa es que tengo miedo que lleve polen mira, ahí se ve perfecto ¿dónde? ¿cómo? ponle un pelín más tumbado ahí ¿se ve? sí, sí le ve todo el polo no se lo voy a poner a ninguno porque tengo miedo que... no, yo no sé o sea, esos algunos de esos igual sí pero estos, no sé los veo ya muy encascados mientras que la acera está más negra que Cristo una peza macho pero nada y es lo que hay hay y es lo que hay tengo una pelotina por aquí alrededor y me está poniendo nerviosa el oírla y no poder por culpa de ellas estamos así este se lo voy a poner a... a otra colmena porque está bien este está bien así que se lo vamos a poner a otra colmena parece que está bien quitando que tiene esto así y tal este es el que se ha roto me voy a cagar en su puta madre ese hay que llevarlo para casa a arreglar sí, este hay que llevarlo a arreglar joder ¿lo llevaremos hoy? o lo dejaré aquí y lo llevaré como... cuando acabemos la jornada ¿y este qué? yo ese ya no sé qué decirte vamos a dejarlo aquí de momento no es nada el único que vamos a poner a otra colmena es este ¿y lo vamos a hacer ahora? ¿no traje ahumador? ¿no trajimos ahumador ni nada? no vale, pues va a quedar aquí mira, ahí pasó una pelotina por delante joder ahí sale por fuera otra vez ahí joder ahí pues nada en futuros capítulos seguramente revisaremos los núcleos que hay allí los núcleos de enjambres que hay ahí y meteremos alguna en esto pero la verdad que hoy se me parte el alma se me parte el alma de verlo así pero pero nada así que pues nada chicos no tengo nada más que decir que ya lo veis lo que está pasando y nada que vamos a cazar unos poques beliutines ahora porque está esto lleno como siempre ahora el calor o frío está esto lleno así que nada espero que os haya gustado y nada chao chao me han picado te han picado díselo a los díselo me han picado yo las salvo de las pelotinas y ellas me devuelven picotazos es agradable tenemos unas hijas que son muy desagradicidas que como la verdad nada vamos a ver en el de las pelotinas bro las penas en el de las pelotinas